pero con una ex terminada no no más atrás y ahí va a estar desde metida no atrás no que esté vaya entonces sapo el momento en el columpio del amor o la silla mecedora el amor se ha llegado por favor confiese su más profundo sentimiento hacia la normita sin mencionar la casa sino que pensando en el amor y su futuro estaría usted dispuesto a comenzar una relación con la normita y pues si no que hay otra que servir a la casa de ella ahora para que sea todo bonito aprovechando aprovechando que la mujer necesita compañía y que la casa es grande hay espacios qué dice usted sapo vaya entonces sapo e ignore a la que está ya tocando que diga que no también la norma un hombre la mamá también la nombre ya un tiempo con un hombre vaya entonces sapo estaría usted dispuesto a llegar la vida de norma y cambiarla y enderezarla de una vez por todas y que olvida esa jefe desgraciada que se le corrió a la casa y al amor el acordeón acuérdate del capiducho cuando le dimos el seco aquel día de que como agarrar para de como quiera con la rosa solo puede estar rápido a pensar al futuro el germano es graciador el cuñado el cuñado el cuñado le está a lo concierto el cuñado sapo toca juguete ahora jajajaja toca jugar y no tragando grueso pues ay celosa vaya mira ahorita aprovechó de llorar pero no queda antes de ah acaban van a alcanzar la abuela seca ahorita es que lo presentía ajá entonces sapo qué dice usted sí o no el momento de la verdad ha llegado vaya acuérdense que la dice ya lo expresó la guía a escondidas dijo la de si mejor una relación abierta mientras no sale el vídeo va a tener una relación a escondidas porque la de si esto hizo el quiebre dijo que vivían seis vías llamaba a hilda y que era a escondidas dijo ya lo hizo ya lo hizo en el fin de que vos te quedes solo entonces ahora podéis ir terminar con la hilda y mira aquí puede comenzar una nueva relación con la normita la norma fue clara cuando entraste al canal y dijo este hombre sí me gusta cuando íbamos para allá para san salvador para el para taco la norma digo la mona cámara yo iba a mandar al sapo otro lado y me dijo me dijo la mona rapidito no, no, no al sapo mandeme al sapo mandeme en el parqueo subimos al sapo ni dos peces ni dos peces ni parquearse puede ir de frente y no podía el sapito de parqueo camarada es que la gym no alcanzo a ver mira que golpe de dios hombre le decía al sapo le subió encima todos los carros tienen cámara de retroceso no, de delante de frente papá y de frente de parte de la norma ya tenemos la respuesta que dice usted sapo ayer no sabía tampoco que había amor aquí mire no, no no sabíamos ay que lindo es que viene la siempre queremos ser testigos de eso mañana mismo estamos despedidos ahora noche voy a amar a las amigas los dos son mayorcitos tienen mayor más de 18 años son libres de decidir por su propia cuenta si quieren casarse se pueden casar mañana si quieren así que sapo que dice usted sapo todo suena por el amor no por la casa papá que diga algo porque no has dicho ni una palabra de los nerviosos que están hasta ahorita está asustando sapo depende de él sí, claro depende de él un poquito más me siente un poquito más rafas ay papá te tardaste mucho por qué no dijiste para veras me ayudaba dale el pasado ya lo enterraste eso en el pasado en el pasado la enterraste enterra el pasado y vos dale hacia el frente ajá entonces sapo no, no, no no la mire no la mire la volvés a ver ah la señora que tenía la cámara te clave la lucha mira y ella acá vino yo creo pero ya le preguntamos a la vez y dijo que ella no dijo que no quiere rezar con ella entonces que responde el sapo porque estoy con mucho anicisivo no no abrazó no pero estamos hablando de la norma va a chivo el bicho de la depresión dijo que no así que sabe ahorita como un hombre dolido un hombre despechado y sin pensar en la casa de la norma que dice estaría dispuesto a sacrificar digo a entrar al amor a luchar a luchar ajá acuérdese si a usted le gusta jugar capirucho acordeón mirale la mano es que no cuesta de pensar en el acordeón es que pues bueno piénselo bien papá es acordeón no pero después después se los aprenda y suque se los pantalones y si va si no porque miren le voy a decir una cosa aquel día estábamos platicando va después no se va a poner un marico como así entonces y esta bicha llegó a decirme entonces yo lo sentí así como que o sea reclamando ajá nos contaste nosotras va entonces llegó a decirme va porque él me estaba contando de unas cosas de la escuela y todo estábamos hablando entonces llegó la vez y me dice que te decía el sapo pero es que ha dicho valería hasta al final me se han podido y en todo lo que ha sido mi papá que cuando piensan me la dicha valería también liberaste liberaste de eso esa carga que tienes atrás papá porque uno siente celos a veces ahí te ha visto cuando te matan ya lo necesito si hay que te escuché como fue si él siente algo por ella no tiene por qué se sentir exacto no tenga miedo mire el sapo no tenga miedo mira los deditos que el dedito son de papá para ir agarrado de las manos pues para la calle para ir agarrado de las manos pues para la calle está uno que ya está recto y yo la miedo más que pandito imagínese y más que le está directo más que uno que ya está directo no, no ayudándole ayudándole para que diga que sí el hombre apura que ya me caben los nances sapo diga que sí ya no hay más díselo a nadie que le haga así la mano vale, sí, sí, sí la hora de la verdad pero ya, pues ya, siéntate pajo no le voy a ansiedad llégalo a ella no le voy a decir que lo siento pero no la embateada mira mira y mira la de ahí si como se desburla de la norma qué felicidad que tiene ahí la cara de felicidad que tiene de un ratito para otro la cambió la carilla está seguro sapo porque está seguro pero seguro que el asiento como paula ahorita bateado una y otra vez no no dame me apago por favor que venga al banco espere 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 aquí está el sapo y el sapo tal vez tiene que darle una explicación la explicación tal vez lo piensa dos veces y cambia no espere 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 vaya entonces el sapo respuesta definitiva definitiva hay posibilidades de que si puede haber algo si se conocen un poquito mejor y sin pensar en la casa obviamente o definitivamente usted está dispuesto a luchar por la deis sinceramente pues no 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 por ninguno no espere 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 déjenlo a él que hable hombre habla corazón déjenle corazón vaya miren la cara la norma pues decepcionada mira también hombre tal vez el hombre una rana así así mire pobrecita ve la norma ya está bien mañana es que va a regañar regañarlo por favor qué dijo qué dijo qué dijo es que usted haga lo que le dice su corazón como que dice es que usted haga lo que le dice su corazón corazón es que dice hasta ella ha notado que la chiquilín habla con esa gente o cabal como ay papá cuando te diga ya te me sé rápido para atrás por favor oíste va entonces regresamos a otro video y tal vez en el otro video hay posibilidades y lo haya pensado mejor permítame permítame